Hola, futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de RodexNorris, con... Sí, señor, estamos con este jueguecito llamado Batman de Telltale Games. De Telltale Series, perdón. Y después de haber noqueado a este gilipollas, pues no sé qué coño haremos. Así que habrá que verlo. Aunque yo creo que va a acabar el episodio dentro de poco. Lo han quemado. O sea, no lo han destruido, lo han quemado. Pues no. Me has quemado la casa, hijo de la gran puta, te voy a reventar. Vale, pues el pichado de cuatro de... de esto. ¿Qué se le va a hacer? Tú y el 50% de los jugadores rechazaron hacerle favor alguno al Guasón. Por su ayuda en Arkham. Al Joker, vamos. Tú y el 68% de los jugadores decidieron aprovechar su riqueza y usar sus abogados para salir de Arkham. Es que las influencias... Sería Gordon, ¿no? Y tampoco sería eso. ¿Cómo atravesaste la barricada de seguridad? Tú y el 51% de los jugadores sobornaron al guardia del puesto de control de seguridad de Harvey. Sí, se le ponen la mano de volver todas juntas. Tú y el 43% de los jugadores hablaron con Harvey a nivel profesional en lugar de amenazarlo como Batman. Lo veo una tontería. Tú y el 54% de los jugadores evitaron que Oswald destruya su tecnología arriesgándose a que Harvey destruyera su hogar. El hogar se puede reconstruir, tío. No pasa nada. Vale. No sé, tío. Es como... Me parece un poco... Ciudad de la Luz. A tope. Ciudad de la Luz porque estará en llamas. Cojonudo. Madre de un amor hermoso. Venga. Vamos a seguir. Si es que el juego le da una gana... ¡Empezar! ¡Vamos, juego! ¡Quiero jugar, pedazo de mierda! Venga, sí. Anteriormente en Batman. De Delta, el series. Tengo los otros juegos que pusieron gratis en... En Epic. El Arca... El Arca Masilum y todo esto. Y seguramente juegue. ¿Por qué mi padre hubiera matado los huesos? El Arca Masilum y todo esto. No sé. Me decía que el Arca Masilum y todo esto. Sincero. El Arca Masilum y todo esto. ¡Victoria! Arca Masilum y todo esto. Selena, creo que tienes que desvi citizen. Piensobre de la Luz. Es no solamente Harvey. El Archis de la Luz y todo esto. Listo. O sea, no estoy seguro. Maybe tú lees. Quiero hacer. Pues menos mal que le hemos dicho que no es seguro Un maldito lunel Y me quemo la casa Y Sansa se acabo Es el único importante de la batigüeva Todo lo demás Es paja Felicidades, Harvey Te has vuelto un puto lunático Felicidades, Bar Has perdido la cabeza No, era Has perdido el juicio O algo así No me acuerdo en qué capítulo de Simpson era Venga, juego Que ha durado más el anteriormente que el episodio Cinco días después Venga, esos Subtítulos Ahora ¿Qué le pasa a este? Oye ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Venga, hasta luego ¿Te van a matar ahí? Voy a estar yo Mírale Vamos a reventarle la cabeza Os hundo al pecho ¡Basuras! ¡Basuras! Se acabaron los... Eso No le he dado, ¿eh? No le he dado Joder Ya ves Bueno A por él A por él Le voy a reventar la puta cara a hostias Pendazo hijo de la gran puta Es que te reviento Es que te destruyo la vida Cojones Hombre, por supuesto A tu casa mierda Os hundo el pecho ¡Basuras! A tomar por culo Hay más de un comisario Ah, el otro Bueno, el otro no Bueno, el otro no era comisario como tal Este Se puede morir Este tío Anda, mira Montoya ¡No, no, 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 no! ¡Hijo de puta! No te imaginas Cada uno le decimos lo que somos De eso nada A Montoya me la deja Con paz Voy a hacer, cabrón Que tiene dos huevos Más que algunos de aquí ¡Me cago en! Tío, esa puta granada de humo No vale para nada O sea, no vale para una puta mierda Toma Me cago en tus muertos Si no le hacen nada Que tienen casco, tío Tu casa mierda ¡Aaah! 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 ¡Dios mío! ¡Soy mega fuerte! ¡Eres un inútil, tío! ¡Eres un inútil, tío! ¡Vena aquí eso, cabrón! Te reviento Oh, Dios Con lo que tiene que doler eso, tú Ah, coño Ya decía yo Digo, tenía que hacer algo y no me acuerdo qué era ¿Estamos tontos? Está siendo dramático Le han pegado un tiro igual que a ti Y él se ha muerto en... Bueno Vamos a ver Pues sí O sea, este es comisario Y él es teniente Ahora es cuando se convierte en el comisario, ¿no? Se lo llaman a la contemplación Si aparece Batman, nos matará a todos Menudo pedazo de cabrón Alfred, ¿estás seguro? Ya, lo sé Hijo de tu puta madre A tope con el Batman Con el Batman Ok, ¿por qué no? O sea Yo soy serio, Harvin Yo voy a financiar tu campaña Completamente Yo viví en Gotham toda mi vida Y nunca he visto un oficial que podía creer Hasta ti Gracias, Bruce Y lo fuiste No, nunca he visto No, nunca he visto No, nunca he visto La pregunta real es ¿Esta elección? ¿O la siguiente? Pues, dejemos la cadena decidir No, nunca he visto Hh. Lucky But someone has to die Are you volunteering, Debra? Harvey Wait About damn time Sniperes, dos de ellos. Puedes ver los drones online. Voy a ver lo que puedo hacer. No me aseguraste de que te llegara. Te dejaste de salir de la muerte que te mereces. Vengo para ayudar a mi amigo, Harvey. No quiero tu ayuda. Quiero que te... Eso es la enfermedad que se habla. Y sé que estás en algún lugar, Harvey. Espera. ¿Qué estoy diciendo? He intentado luchar contra él, Bruce. Pero no puedo. Bruce, solo quería ayudar a Gotham. Y ahora, mirad a mí. No puedo detenerlo. Él es más fuerte que yo soy. Te conocí mucho, Harvey. Tú eres más fuerte que tus demoníes. Podría siempre contar con tu amistad, Bruce. Hasta que me traicionaste. Entonces, ¿qué ha sucedido con Selena? Esta ciudad tiene que ser purgada por personas como tú. Todos de ustedes, traidores, terroristas. ¡Comps que no toman las ordenes de los mayores! ¡Harvey, no! ¡Esta es la única manera de limpiar este asfúl! ¡No, por favor! ¡Esta es la única manera de limpiar este asfúl! ¡Esta es la única manera de limpiar este asfúl! ¡Ah! ¡Esta es la única manera de limpiar este asfúl! Esto no es lo que yo. ¡Vamos! ¡Vamos! No os dejaría de ir. Pero... ¡Para mí! ¡No es lo mismo! Estos son son normales, perdón. Él no te perdió. Oh, Dios. ¿Qué hice? ¿Qué me hizo? Oh, Dios. Por favor, no. ¡Hardy! No hay más. No hay más. ¡No! ¡Ah, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! No! ¡No! como yo antes antes de él ahora que me está dando pena es que le ha dado la paranoia en un momento traumático pero joder tío tanto no 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 estoy ahí con en la garganta esto de que dices ahí quiero llorar pero joder no 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 gozatelo te gusta eh hijo de puta pegale una patada escúpele me ha leído la cara Me hable en la cara Cágate en el pecho Me cago en la puta madre que le parió Hazle algo Hostia puta Hazle algo hostia Madre de lo más hermoso ¿Por qué tienes una reserva personal? ¿Qué más cosas me ocultas? Ya, eso es verdad Menos al policía Justo un poco Bruce These last few weeks I worry about the toll they've taken on you Facing off against Harvey and Oswald in a matter of days Not just the physical toll Time a moment Unless you Those were men you once trusted And after finding out what you did about your father People must seem a great disappointment to you Always letting you down Not everyone is like my father or Oswald And what Harvey became It wasn't by choice And me Everything that happened I could have stopped it If I had done something all those years ago But this 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 is my fault All of it I told you I wanted to leave your father's employ Pero no ibas a hacer nada con eso I had the guts to do something instead Your mother She wanted that Wanted to put it Then this is my fault Of my mother Osea no, no es If I had helped her If I had stopped Thomas None of these horrors would have occurred Lady Arkham Oswald I don't blame them for what happened Alfred You did the best you could In an impossible situation And it helped to make me the man I am today I... Thank you Bruce Nah hombre Pues ya estamos Jajajaja A ver que hizo No se yo 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 She was here In the manor She gave nothing away of her true nature then Only claro The Gazette's records of the articles written by Vicky Vale This record isn't complete You're right There are notable gaps between entries But yet It doesn't seem she ever left the Gazette's employ So what was she doing in that time? This record wouldn't be easy to alter See what Oswald was up to could give us a fresh perspective Venga a bombinar más The children of Arkham Their symbol dates back much farther than their terrorist activity They formed to give justice for those wronged at Arkham Asylum But the message fell on deaf ears Hombre claro Until they found a leader Gotham couldn't ignore Vicky embraced this identity to follow through on a twisted crusade Her mask inspires fear Not unlike Batman Ala Ha tenido que lanzar la pullita Eh La pullita que no falte Hijo puta Ya esta Si te vas a volver a levantar gilipollas Vigilancia Vienes inmunes Y todo con pingüinos Has changed much since you were boys Can we just see what he was doing? Hmm What the heck Oswald altered several public records using the Wayne network All mention of her birth name Victoria Arkham Is completely gone Wait, wait, wait What's this? He also erased something from Vicky's research at the Gazette I can't tell what was removed from here But Wayne Tech leaves a trace when it alteres data One the bad computer can decode What is it miss Bale wanted to hide? No surprise here Oswald wiped away any trace of his criminal records His background is completely familiar He was enrolled in Cambridge Ridiculous Calm down Alfred I'm sure the board realizes by now that they were fooled Oswald manipuló mis records as well Hmm... ¿Y cómo coño ha podido hacer eso aquí? O sea, solamente ha podido falsificar el currículum No puede modificar sus actos criminales No sé O sea, desde que... Bueno, claro que... Esta tecnología la tienen también los... Los enemigos Bueno, lo tenían los enemigos Pero, no sé Me parece un poco raro Oswald manipuló mis records as well No It would appear your degree was in... Sociology And my medical records There are some... Well, but... Colorful diseases Annoying, but not hard to fix Ah, ah, that's better No, 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 deja verlo Informe financiero Oswald certainly wasn't very frugal with my money You have a few yachts to return, it appears Also explains how the children of Arkham had a seemingly endless supply of guns Oswald was using Wayne money to arm them Oswald was trying to buy an island What on earth for? Joder Tengo que decirlo lo yo Estamos seguros O sea O sea Open ¿Cómo es así? ¿Esto no es diferente de la puerta de sur el Onda de de Wain Network? ¿Que lo descubrió? ¿Qué pasa? ¿No es así? Al menos... El menos... ¿Verdad ahora... Esp stall ¿Verdad ahora? ¿Verdad ahora? ¿Qué tono tenemos aquí? Aquí, ellos hicieron más que solo mirar estas esquemáticas. Cada edificio en Gotham con un sistema de seguridad de Wayne Tech puede ser accesible desde aquí, y remotamente controlado. Si Oswald fuera el braun, Vicky es el braun. Vamos a ver su filo. Puede haber dejado claves sobre lo que estaba usando para los accesos de Oswald. Investigamos a Oswald Cobblebo para determinar su conexión con Mickey. Y ya está, ¿no? Si no, otra vez. Tengo que meterme. No, otra vez. 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 Pero Lucius había cerrado todo. Bueno, necesitaba un mejor suerte. Serena. No es una extraña Es una ladrona Pero vamos a ir como Bruce Wayne Vale, ok Pues hasta aquí el capítulo de hoy Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo En el siguiente iremos a hablar con Selena Veremos si esto va muy bien o muy mal Eso lo decidiremos más tarde Y poco más que contar, la verdad Muchas gracias por haber visto Espero que hayáis disfrutado muchísimo Abajo en la descripción tenéis Instant Gaming para que podáis jugar A juegos más baratos Y en Twitch Para que podáis verme en directo Y podamos hablar como una familia feliz Y nada más Muchas gracias por haber visto Dadle a si os ha gustado Suscribíos en este para la YouTube Y recordad que son re gratis Así que aprovechad de ello Un fuerte abrazo Y hasta el siguiente capítulo Adiós